Yo entre todos los sombreros posibles me traje una pava Solo me falta un pareo y ya Yo me volví a poner la camisa de Homero Yo las cambié relajado No, no, yo las cambié ahorita Yo las puse cambiadas Ah, es igual, tranquilo, eso es lo mismo No, pero es que ese señor ha sido infiel y yo no Quién sabe que tengan esa boca Oiga, qué bueno volver a llenar Volvimos a llenar el escenario Con la misma cantidad exacta de gente Y con la misma ropa pero diferente de gente Es impresionante Qué hijo de puta vestuarista tiene demoliendo ojitos Es impresionante Tenemos un vestuarista que le dimos, mira necesitamos vallenato Y él dijo, no, sí, ya Ustedes deberían al menos como para el video cambiarse de puesto No, como cambian los de acá con los de acá Y usted se pasa para acá, usted paga la cuenta de él y así Amigos, vamos a demoler hoy una canción Marica, es un honor para nosotros esta noche estar con fulanito Bienvenido Muchas gracias Alejandro Es que el sombrero te queda muy fulanito El sombrero, sí El sombrero sí te da un toque muy... Qué puta pava, huevos, mira Es así Me siento... Guayando Guayando Cepilla, cepilla Y qué opina Olquita de eso Las tres gracias acá Esthercita, qué opinas Vamos a demoler una canción que no sé si habla bien o mal de mí Pero yo no tenía ni idea que se llamaba así Ni tenía idea que tenía tantas reproducciones en YouTube Te dejó el celular, te dejó el pastel Aquí está Ni tenía idea de que era Silvestre Dango en el que la cantaba Porque yo sí la había escuchado O sea, no tenía idea de esa canción Yo por lo menos Algo conocía esta canción Sí la escuché alguna vez Alguna vez sí la escuché por ahí Es más Nunca supe que era Silvestre Para mí siempre fue como un reggaetón Es que hay un problema con esta canción Un problema no, un problema para él Y es que el man dijo Hagamos un vallenato con reggaetón Y después de esa canción Lo quedaron odiando los que les gusta el vallenato Y los que les gusta el reggaetón O sea, la cagó con los dos Qué talento el de Silvestre Dango O sea Porque los manes que siguen a Silvestre De en vallenato Aquí hay a haber muchos Lo amaban hasta que hizo reggaetón Digo, no Pero hay alguien que sigue amando a Silvestre Dango La esposa Su dealer La esposa ¿Cómo se llama esa canción, Checho? Esa canción se llama Justicia Justice 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 Muchachos, les voy a decir una cosa La canción tan Pero ya apenas ahorita que escuchamos la canción Yo dije Uy, a poco Qué canción tan hijueputa Claro, el mensaje que hay detrás Otra vez Las mujeres locas Esta realmente es un himno a la liberación femenina Y me gusta Eso no es ningún himno, señor Es un himno al libertinaje, hijueputa Al concubinato No, pues cuidado A la conscupiscencia Oh, tranquilo, Alejandro Ordóñez Marica Qué cancionaza Me gusta Me gusta esa manera Porque hay una Hay una categoría en el porno No Que se llama Silvestre Que se llama Venganza Y consiste Revenche La categoría del cine erótico Que se llama Venganza Consiste en que la muchacha Llama a alguien Video Llama al novio Y le dice Ah, sí, vea la que usted me hizo Vea la que yo le voy a hacer Y entra el negro de Brazzers Con una vaina Y hace un video Que no entiendo por qué En la película El esposo no cuelga Venga, se está gastando los menú Ah, no, no, no El parejo Ah, no, 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 no Pues cuelgue ya ¿Cómo así, Vení? No, porque Ustedes Y hay otra Perdón, y hay otra Que lo sientan allá al lado En las besitas de noche Y son ellos dos El calvo de Brazzer Dándole y el maná Eso que usted Eso que usted dice Que a primera vista Parece chistoso Tiene Una Una explicación Desde la psicología Yo Como terapeuta de pareja Ustedes Vean Les hago la pregunta Así casual Ustedes Ahorita que hablaban De las infidelidades Cuando La semana pasada Claro La semana pasada Hace diez días Que hablamos de eso Que hablaban De las infidelidades Uno A pesar O sea, uno sabe Que le están haciendo La jugada La perrada Pero Usted Descansa En el momento En que ve O sea Eso es como Cuando usted tiene dolor de cabeza Y se vomita Duele Pero luego Usted siente Pasa Así que Ah O sea Usted siente Que el man Que vio la llamada Si quiera Se la culió El man De bracer Y no otro Ay Lo que descansé No Usted siente dolor Pero luego de ver Ya No pues ahí Es un dramatizado Pornoero Porno cómico Porque pues Nadie va a aguantarse Eso Pero O sea Si es como que Va por ese lado Ah O sea Usted sería feliz Que no Que no sería feliz O sea Porque Pero descansaría Usted descansaría Si ve Quien se Yo digo Dejole ser claro Dejole la incertidumbre Ella me entiende Gordo insensible O sea Que es mejor Mandar video Ya como fue Y listo Y me quito Esa mierda De encima Ese dolor Y fue Puta Ya Así No Pero no Eso Así Con un trapo Aquí No Y ya No le digas Que es la Que Fue Puta Como que Te quiero Así Así Funciona la 20 Muchachos Bueno Y que dice la canción Ustedes saben De que va la canción Claro Si Levanta la mano El que si sabe De que va la canción Si Y el que no sabe De que va la canción Levante la mano La mayoría no sabe Checho Puede hacer usted Un abstract De la canción Pero Es que si hago El abstract De la canción Ya de velo Todos los Pero tarde Lo conocí Todos Lo conocían Y nosotros Ya dijimos Todo ¿Cuál es el abstract? Silvestre Dangón Funge En este caso Como uno De los Avengers Thor Porque da martillo Como un hijo En este caso Forman La liga De la justicia Y se van A vengar Se van A vengar De un sujeto Que ha sido Que ha sido Infiel A la pobre mujer Y ella Pero Aparte De la infidelidad Hay un Es que está muy al principio Pero enseguida Lo mencionamos Porque En resumidas cuentas Es la historia De Silvestre Dangón Que está acostándose Con una muchacha Que la muchacha Acaba de ser engañada Y por venganza Se come a Silvestre Dangón Y sal Podiendo de comer A Omar Geles Pero comió A Silvestre Dangón Y Silvestre Dice Todo sea por la verdad Porque por la justicia Si hay algo Que me enseñaron Desde chiquito Es hacer justo Decía Silvestre Todo sea por Equilibrar la balanza Natural Exactamente Y entonces La canción El Thanos Todo sea Con esta vara Todo sea por Empieza la canción así La canción dice Te vi llegar Y no pude Evitar preguntarte Pude notar En tus ojos Tristes Que lloraste 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 Ojo Aquí ya Devela una situación Esto no es Que el señor Se la encontró Por la calle Y muchacha Tiene horas Ahí porque está llorando No No, no, no Aquí denota Que hay una amistad Claro Y que él estaba esperando El momento Que el otro man fallara Para empotrar la señora Como un cocodrilo así Como la mayoría De buenos amigos Niñas Es así Ahí Pelearon Marica Esa época Como era de bonita Cuando Facebook Decía Es complicado Ah, sí Esta hora Es complicado Ahí mismo vea Ah, ah Se hacían Tantos Esos buitres Ahí Uno se preguntaba Qué tan complicado Será Ahí pues puta Complicado Complicado No es O la pérdida Tengo postres Esas Para que decían Sí, tráigame dos Y no haciendo postres En la casa Ustedes creen Que Chicas Chicas que están acá Han sido ustedes Manipuladas De manera Digamos ¿Cómo decir esto? O sea De mala fe Por hombres Inescrupulosos Que las han invitado A postre Y han terminado Ustedes Enyardadas Enyardadas Como me gustó Esa palabra Enyardadas Por hombres Inescrupulosos Que les prometió Primeramente postre Mira te traje postre De las tres leches Pero Pero me faltaron Pero me faltaron Dos Alejo Edítenlo por favor Es que Le traje postre De calostro Bueno tengo Una mi hojita De calostro Perdón 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 Gracias Checho Por salvarme Esa guachada Perdón Pero claro Esta primera Esta primera frase Denota eso No nos engañemos ¿A quién quieres Engañar Silvestre? ¿A quién? No Silvestre ahí Dijo Ay está llorando Porque está triste Lloraste 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 Venga ponga Lloraste No Ya No Alejo Pero por Dios Por eso es que No culea Por eso es que Esthercita No culea Ay lo pobre Es que es cierto Parece chiste Pero esa anécdota No la gente Ay como están De sexuales Las canciones Mismas Son Esa 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 En una cama La anterior Se desarrollaban Las psiquis De Patricia Pledal Pero esta Esa está En la cama La anterior Era la psiquis Y esa son Las chichis De Nati Natasha Esa está en la cama En la cama Dice Dice Silvestre Dice Silvestre De manera Desinteresada Te maltrato Me duele Hay violencia De género Me duele Así es Me duele Perro Perro Se maltrato Ya sabe que Y eso Y eso a mi no Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me duele Que te hizo Este co Ese cobarde A la vieja práctica De hablar mal Del ex Para acceder A la muchacha Pero hablar mal Bien Si me da eso Lo que Si lo hizo Esa conorra Y no cobarde Que te hizo Ese poco Hombre Idiota Ese pusila Ni me Ese escuinkle Y después ¿Qué dice? Su mamá No le enseñó Se metió Con la mamá Su mamá No le enseñó Que eso A una mujer No se le hace Y todavía Tendría que ser La mamá Es culpa De la mamá Del otro Pero Y aquí hay Violencia De género Otra vez Porque cae El problema De una mujer Si claro Culpa de la mamá Porque no es culpa Del padre Que está repitiendo Estereotipos Yo como terapeuta De pareja Puedo ver aquí Unas constelaciones Familiares Destruidas Se nubaron Las constelaciones Familiares Porque se nota Que hay una Cuando el hombre Desea Mucho El empotre Porque no hubo Claramente Una figura Paternal En casa Y él Tiene que Desfogar Esa energía En la calle En la calle Como un perro Como un perro Bueno y que Su mamá no le enseñó Que su mamá no se le hace No se hace No se hace No se hace No se hace No 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 Como si era Limpiando el vidrio No 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 A los cuantos No se rinde uno No 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 Y uno va Y dice Ey no me escuchó Que no Don Silvestre Limpio el vidrio así tal cual fue la situación así caballero sí sí o que queda mucha putería porque ya tienen la estrategia y es que le dejan uno sucio el vidrio donde no llega el limpia vídeos clara como una esquinita y esos malparios y hacen una carita feliz con jabón estas gonorreas que hacen los dos ojitos y la boquita así y si usted no les paga les en la carita feliz con una moneda a mí me gusta mucho el limpia vídeos que es amigo que cuando uno lleva la ventanilla abierta de lo ajeno el baño no son amigos los colombianos que limpian vidrio algunos hay algunos y que los colombianos y es que la mayoría es que eso es una cosa de verdad en otros países no van a entender lo que estoy diciendo resulta que los limpia vídeos eran colombianos toda la vida serán sí y después vino gente de venezuela y los colombianos le alquilaban los semáforos y se un hijo de puta diciendo el hijo de puta que alquila el semáforo y si usted necesita le encima van un niño también no no es así pues así es muy feo bueno pues así entonces alquilaban y ahora están retornando los colombianos que los venezolanos yo pensé que estaban retornando los niños ya creció mucho entonces ya los colombianos tienen otra estrategia porque los venezolanos y una estrategia y es que te caigan como un envase y de por allá de la puta mierda le echan a uno el jabón y cae el jabón hasta con orrea dónde está porque uno no lo veo y aparece ya uno lo necesita pero a mí calipiame ahí que me ensucio a alguien sí eso es eso no es un héroe del marketing hueón pero hay que la operación jaque si no no es que fue puta pero ya como ellos se fueron y eso ya han matado algunos que hacen eso porque porque no se ofende como un higueputa porque no pusieron a semana a buscar a wii a ay me duele pero está bien me acordé de wilson no una ganas de llorar a la sinhue puta maricón pero pero entonces ya los colombianos lo que hacen es que establecen un contacto físico con usted que usted tiene la venta y un poquito así le dicen que más monstruos y les tiran el puño ya que a uno como un hijo de puta si le deja la mano estirada y cuando uno le dice todo bien y hay con nadie se hace el mismo en usted en el equipo aprión a la misma y ya le sale más barato y yo ya con casa de la mano de la ayuda hay una simbiosis hoy en la que más mucho vieron como sigue la familia y la mamá que yo está con ahora me conoce qué trabajo de el de mi colegio pues pero perfectamente te van puedo ser yo es que está bueno y ahora sí perdón entonces aquí retomemos en capítulos anteriores hablamos que silvestre está consolando una mujer que ha sido víctima del flagelo de la infidelidad señora una más silvestre la va a flagelar ahorita pero pero en esta canción yo diría que es al revés que silvestre lo flagelan porque ella va con rabia así de bueno que lo coman a uno con rabia muchacha sea de maría eso es muy bueno no nos es buenísimo yo envidio a silvestre bueno déjame quitarte el maquillaje chiche en la casa de rama la comida para que para que la placa con ahora me encanta como que hay de rame la sopa venga aquí no es aquí no hay una coherencia no hay una continuidad hay un salto en el tiempo porque que ya está desmaquillado un instante esta pregunta está él estaba vociferante era un silvestre diciendo ese que mamá ese muchacho no tuvo madre que la salva era hace dos estrofas era un mosquetero y ahora abiertamente está diciendo déjame quitarte el maquillaje déjame sentirte y abrazarte píntate la boca huevo pero le acabo de desmarcar para que votaran aquí ya pues es tonto que es inglés pues igual que se metió por un punto sensible si algo le gusta las mujeres es el maquillaje pero pero venga vemos playstation no con que le gusta ya el maquillaje me gusta ese maquillaje probarte pero aquí el punto inestable oye si no mejor no se iba a dónde va no sirve mejor quítatelo no se ponte lo no cuéntate no pero ya habéis viéndolo bien píntate la boca píntate la boca y ponte bella porque bella otra vez ahí instrumentalizando a la mujer que es esta mierda silvestre agua giro carechimba jajaja guajiro dañao ponte bella porque así ojerosa no te lo va a Más parida, respéteme. Recién llorada, no me como a nadie. Le dice, deje de jimotear, deje de jimotear, déjame sentirte y abrazarte. Pintate la mano y ponte bella, quiero verte así como eras antes. Aquí confirman la amistad. Claro. Confirman la amistad, deja el sufrimiento en el espejo. Esto es de los mismos creadores de, está triste, pues no esté triste. Yo una vez le dije a mi mamá, estaba entusado. Madre, yo me siento así, madre, qué hago. No, pues, tan bobo no se sienta así. Ve, gracias, madre, no había pensado. No, no, espere, o sea, si vamos a esa, vea pues el consejo de mi mamá. La verdad fue esta belleza. ¿Cuál fue Esthercita? Yo soy visco. Entonces, ustedes no saben lo que es ser visco en un colegio de hombres. Y que los compañeros, ay, visco, visco. Entonces, me achantaba mucho y yo llegaba a la casa y le decía a mi mamá, ay, yo soy, ay mamá, es que esta mañana, ¿por qué yo soy visco? Pues no lo sea. Claro, pero usted, sí puede, sí puede. Póngase una gafa oscura. No, sí puede. Con gafa oscura nadie es visco. Gracias, mamá, o sea, no, ay, ya, no les paro a los que usted no es visco. Yo, ah, no, ni siquiera añoras. Muchas gracias mamás. Pero sí puede. Sí. ¿Sabe cómo puede ser eso cuando usted se siente como una persona no visca? Y ahí ya deja de ser visco. Transvisco. ¿Ya? ¿Cómo se siente? Sí, transvisco. Usted puede ser visco, pero se siente como una persona no visca. No, no soy visco y peludo. Soy transvisco. Transvisco, exacto. Transvisco. Bueno, yo creo que acá yo no está muy larga. Dice acá, coge tu cartera y yo manejo. Cómplice de la noche de nosotros dos. Él te hace dormida. Y dice, huepa, celebrando, dice, él te hace dormida. Sí, ella le dijo, amor, bueno, ya me voy. Uy, eso, güey, no, te hace dormida. Dulce sueño, si tomas la fotico así de la almohada y de la cobija así de fictina. Dulce sueño, nos vemos, tin. Conocí yo. Ay, chavo, amor, me voy a dormir, estoy súper cansado, acabo por el celular en modo avión. Ay, ay, ay. O lo que, pues hay unas tres horas en modo avión. Sí, sí. Conocía yo la historia de un comediante que en su celular guardaba, tenía un archivo de fotos de hoteles que enviaba a su esposa, tenía catar, sí, para ausentarse y tener la cuartada perfecta. No, no, me jodas. No, archivo de fotos, archivo, o sea, no. O sea, estaba archivo hotel, dan cartas en Medellín. Tiene archivo. Y tú, ¿sabes dónde estás en el hotel? En Vía. ¡Pulgor Real! ¡Tim! Sí, jueputa, estaba en el 2034. Pues, en la habitación, en la 2034. Claro que ahora la mujer le puede decir, mándeme la ubicación. Uy, go, no, no. Tenía un backup de ubicaciones ahí. Claro, un, dos, tres por Peter Albeiro ahí mismo, huevo. No, 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 es Peter Albeiro. Uy, no, 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 no. Uy, pero es que eso, mándeme la ubicación, ustedes. Yo como terapeuta de pareja, digo, si a ustedes le exigen la ubicación. Usted se emputa, emputa. Feo, qué fea esa actitud. No, pero usted se emputa duro. Pero usted ha pillado una cosa, si uno como hombre se emputa, lo pillan. O sea, así uno como, amor, me manda la ubicación. Pero, ¿para qué me estás pidiendo la ubicación? Ah, estás con otra, listo. Cambió la vieja, le decía a uno como, amor, mándame la ubicación. Pues en serio te vas a poder conocer, no, amor, perdóname, yo confío en ti. Sí, claro. Ya veo por qué no culeo, yo definitivamente creo. Oíste, entonces ella le dijo, bueno, amor, me voy a dormir, qué sueño, que esta semana estuvo. Sí, ahí estoy. Y Tim, para el carro de Silvestre. Sí, señor. Ok, en eso vamos, estoy sintiendo la tensión del momento. Entonces se dormía, ¿y tú aquí en mi cama? Oh, ya, si saltaron del carro a la cama. Aquí hay un problema de continuidad. Y luego dice, muertos de la risa. Pero, así que… Ay, qué culeado. Confirmado, culearon con vareta. Pero yo no entiendo, muertos de la risa, a son décadas y como… Se dice, ¿por qué? No, se acuerda. ¿Por qué esa risilla? ¿Qué le dijiste a él, a que estaba dormida? Si supiera… Muertos de la risa. Muertos de la risa y él no sabe nada. Yo no soy bandida. Esas son las palabras de una bandida. Sí, eso es lo que diría una bandida. Yo no soy una bandida, es justo lo que diría una bandida. Yo nunca he hecho esto. Ella dijo, no piense que soy así, pero no rimaba con nada. Yo no soy bandida. Yo soy una dama, caballero. Suéltese, muchacho, por favor, porque se vienen preguntas. ¿Es o no es una bandida? Muy bandida. Esa es mi ojo. Ahora preguntémosle a una mujer. Allá, a la vecina. Vecina. ¿Es bandida o no es bandida? Obvio, dice que es obvio. No es nada malo, pero bandida es bandida. Porque después dicen, ah, usted es macho. ¿Cuál hubiera sido el proceder correcto de una señora que va a los caballeros de la virgen? ¿Cuál es ese proceder? Chechos, Silvestre Cagandón se está comiendo a alguien. Quiero saber qué sigue. Dice, y tú aquí en mi cama, muertos de la risa. Y él no sabe nada, yo no soy bandida. Yo soy una dama. Yo soy una dama. ¿Quién soy yo para juzgar? Yo me monté a un taxi con la chica, una chica que el novio estaba afuera. Ah, sí, yo sé. Yo no soy bandida. Yo soy una dama. Yo también, yo estaba llevando a mi novia. Y llegó, pues, que la suegra y todo ahí, yo no soy bandida. Ya aquí dice, ya aquí dice, un corillo dice, hicimos justicia. Justicia, porque en el amor, el que la hace, la paga. Ojalá. De cuando acá hay una dependencia de la policía nacional. A Iván Duque. Donde declara que se hace justicia con la vagina. Muéstrame ese decreto. ¿Y por qué involucran a un tercero? Al vengador silvestre. Hicimos justicia, dice acá, porque en el amor que se la paga. El que tenga tienda, que la atienda. Eso no es una ranchera. O que salga de ella y que la venda. O que venga de ella y que la venda. Y si un hombre es quien le pega, eso es un macho. ¡Ah, no! Me sentí como el chavo del ocho. Con don Ramón. Pero, marica, o sea... Don Ramón, léame, léame, chavo, léame. ¡Ah, no, no! ¡Lea bien, chavo, lea bien! Si colgaron un cuadro, la puso en cuatro. Dice, o que salga ella y que la venda. Si un hombre es quien la pega, la pega. O la caga. Eso es un macho. O sea, que si es un hombre el que comete este accionar... Es muy macho. ...en estas conductas, La sociedad lo tipifica como hombre cabrío. Ok. Como hombre que gustoso, macho. Ok. Insatisfecho. ¿Puede usted declarar así? No, es que estoy insatisfecho. No soy un bandido, soy un insatisfecho. Ok. ¿Y qué es una mujer cuando pone los cachos? Pregunta el filósofo silvestre. ¿Qué es una mujer cuando pone los cachos? Una mujer que pone cachos. A usted no lo va a preguntar, señora, porque ya sé su respuesta. Pero usted habla a una mujer. ¿Está diciendo que ella no es mujer? A ver, a ver, a ver, Chicho, por favor. Por favor. ¿Qué es? ¿Qué es? Muchísimas gracias a la cabra que vino hoy al show. ¿Es una alienígena? Muchísimas gracias al minotauro que estuvo con nosotros acá hoy. En el show dentro del público. No, no, no. Una reptiliana. Lo que quise decir es que como a ti no, como a ti no, le vamos a preguntar a otra mujer. Porque ya dijo que no. Bueno, pero entonces diga... Pero ya, calmate, Rosario Tijeras. Mira, ya conmigo también, no. Ay, queremos recordarle en ese momento que se suscriban a este canal. Antes de que muera Checho. Ya me van a afunar a mí también, sí. Porque Checho va a morir. Y que si quieren ustedes ver el capítulo que se malogró técnicamente, pero que es una obra de colección, nos escriban los episodios. Nos escriban en los comentarios y digan, sentir eso así como fue que yo pago. Porque va a ser pagando. ¿Para qué? Para poder reemplazar a la persona que echamos por las fallas de sonido. Vamos a leer esto en 2X. Sí, en 2X. Sigue. Vamos a leer esto en 3X. Va. Espéreme, hidrato, porque... Voy a mirar. Se viene de sendo pedazo. Uy, hijo de puta. Va, en 3X. Uy, uy, qué gonorrea. Va, 1, 2, 3. Y que es una mujer cuando pone los cachos. Y él no sabe que ya tiene su frente. Es que hace tiempo hay alguien que me pone caliente. Uy, ¿qué me mete la... ¿Qué me mete con flores y no con golpes? Si él no tiene, te da cariño, yo me atrevo. Lo que es viejo para otro es nuevo. Si se cansa, llegó el relevo. Aquí estoy yo. Lo que es viejo para uno es nuevo, para otro es nuevo. Y el que no me da cariño, yo me atrevo. Lo que es viejo para uno, para otro es nuevo. Sigue así. Si te llamo, le haces relevo. Ja, 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 ja. Silvestra... Silvestra, angonfiturin' alcolíricos, básicamente. Déjame quitarte el maquillaje, después tendría que abrazarte. Pinta el agua, que ponte bella. Quiero verte así como eras antes. Dejar sufriendo en el espejo. Cueve tu cartel. Yo manejo, comprése la noche de nosotros. Y el día te hace dormido. Yo dije, en tu cama, muerto de la risa. Y él no sabe nada. Yo no soy bandida, yo soy una dama. Hicimos justicia porque enamora el que le hace la paja. ¡Eh! Y el maestro lo organiza. Porque ahí dice la muchacha que, ella dice que la golpea. Que el otro la golpea. Pero eso lo meten para, para... Para justificar. Para justificar la empotada. Claro, claramente. Sí, sí, sí. Pero dice que le pega. Porque puede ser que el señor sea un tipo bien y que tuvo un deslizzo. Ja, ja, ja. Un tipo coherente, amoroso, pero que algún día se le pasa. Pero la frase más bonita de esta, de esta gente es esta. Dice, si se cansa, llegó el relevo. Ese soy yo, entre paréntesis, dice Silvestre. Lo que es viejo para uno, para otro es nuevo. Sí, es verdad. Bien. Si él no me da cariño, yo me atrevo. Lo que es para el viejo, para uno, para otro es nuevo. Y usted viene y me hace el relevo. ¡Qué delicia de frase! Se arde usted en deseo, se le pusieron duro los pies. Marica, porque es que a mí me dice, ah, me va a hacer el relevo. Y yo, ah, venga. Voy como en la lucha libre, así. Voy, ¿verdad? Amigos de Sudemoliendo Hits, muchas gracias. Chicho Arias, Chicho Arias, Chicho Leguizamón, Alejo Mejía. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.